hola hola amigos voy pasando la calle de plaza de la república y voy acercándome al monumento a la revolución mexicana el clima del día de hoy está fresco está grato ya se ocultó el sol y aquí está el monumento a la revolución mexicana amigos les quiero decir que es una obra arquitectónica con un mausoleo dedicado a la conmemoración de la república mexicana este monumento se localiza en la colonia tabacalera perteneciente a la delegación cuauhtémoc muy cerca del centro histórico por cierto también hay una línea de metro a tres cuadras de aquí del monumento esta pieza se empieza a construir en 1910 y tiene una conclusión en construcción en 1938 de acuerdo a lo que me aprendí cuando llegué por primera vez a la ciudad de méxico hace más de 30 años mide tiene una altura de 67 metros aquí les voy a dar un pequeño paneo de lo que es la periferia del monumento voy a acercarme voy a ir subiendo para compartirles fíjense que cada columna estas cuatro que que estructuran el monumento la revolución llevan un nombre un nombre que les voy a compartir déjenme recordar voy a acercarme aquí abajo en la parte del sótano hay un restaurante pueden visitar y el acceso al en este caso al elevador que es éste bueno les decía les voy a mencionar los cuatro nombres que lleva cada columna la primera es francisco villa la segunda aquella que estoy enfocando es lutarco elías calles la tercera lazaro cárdenas y recuerdo que ésta se llama venustiano carranza nada más que lo voy a corroborar a ver si está ahí el nombre es correcto venustiano carranza les voy a compartir una toma muy padre que me gusta siempre que vengo aquí que es la parte superior del monumento vean y aquí viene bajando el elevador ven qué bonito no podía dejar de grabar y compartirle a ustedes mis amigas mis amigos este monumento lo visitan muchos turistas algunos de los trabajadores o empleados de aquí cerca que trabajan en algunas oficinas de edificios o empresas vienen a visitar bueno aquí estamos apreciando un poquito y vemos algunas personas descansando y bueno está un poco nublado aquí en la ciudad de méxico muy bien bueno me despido como siempre amigos su amigo jorge cruz desde la ciudad de méxico aquí en la delegación cuauhtémoc colonia tabacalera vamos a seguir haciendo nuestras actividades cuídense mucho recuerden es martes vamos a darle todavía falta ya está ya está por concluir agosto y viene el mes patrio les pido con esta perspectiva